El hechizo no puede romperse. ¿No puede romperse? A menos que quien posea el anillo lo coloque en el dedo de la princesa. ¿Entonces tengo que poner el anillo en el dedo de la princesa? ¡Sí! Y nosotros podemos ayudarte a devolverle el anillo. Pablo, ¿puedes mostrarnos dónde encontraste el anillo? ¡Vengan por aquí! ¡Pablo, watch out! Gracias, amigo. Tenemos que regresar al jardín de la escuela donde encontré el anillo. ¡Friends! ¡Ahí abajo! ¡Ahí es donde encontré el anillo! ¡Aquí está! ¡Es una pequeña puerta hacia el mundo antiguo! ¡Y hacia la princesa! Supongo que nos veremos luego, chicas. Pablo, no puedes hacer eso tú solo. También tenemos que encogernos. ¿De veras harían eso por mí? ¡Claro! Sí, no podemos dejar a un amigo tan pequeño. Y si nos encogemos, todos podemos llevar el anillo juntos. ¡También nos encogimos! ¡Ahora todos podemos ir juntos! ¡Vamos! ¡Aventuras en camino, viajamos al pasado! ¡Hacia el reino donde el hechizo fue lanzado! ¡Ahora todos juntos como uno es algo muy sencillo buscar a la princesa y darle su anillo! ¡Ahora todos podemos ir juntos! ¡Ahora todos podemos hacer lo que sea! ¡Ahora todos podemos hacer lo que sea! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora todos podemos hacer lo que sea! ¡Oigan, esa ratonera se ve bien! ¡Vamos! Está muy oscuro aquí. Ya lo creo. Oigan, ¿alguien más está aquí? ¿Quién más está con nosotros? ¡El ratón! ¡Miren! ¡Es ratoncito del libro! ¡Greeting friends! Soy Dora. Y ellos son Naya y Pablo. Nice to meet you. Oh, oh. Encontraron el anillo de la princesa Xochitl. El hechicero Bribón se llevó ese anillo y también muchos tesoros reales. Yes, I know. Tenemos que volver al palacio para devolverle el anillo a la princesa. ¡Squeak! ¡Squeak! Me encantaría ayudar a la princesa. Les daré un aventón. ¡Suban! Pero mejor nos cuidamos del hechicero y su gato. Ellos están buscando el anillo. Es la única forma de que el hechicero vuelva a ser grande. ¡Nos cuidaremos de él, ratoncito! ¡Let's go!